¿Quién es el chamo? ¿No está jugando el güey entonces? No veo ninguna moto, nada Oh, sí, está hasta la chingada, güey Por ahí viene el carro, güey Por ahí viene el carro, güey No puedo atacar con dos, yo no puedo atacar No veo nada, escóndete, perro Ah, no me vean Me están cazando, me están cazando Ay, corre Ya vale, madre, ya vale, madre Te vienen siguiendo, güey Ya vale, madre Por ahí caí la caja, güey Por ahí caí la caja, güey Em bulletin, probé la caja esa ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? No lo veo, pasa por mí, güey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo Por aquí bajó el güey, no tiene arma, está igual que yo de pelón ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? Se llevó un blindaje, se la llevó hasta acá, allá, por allá Viene gente, viene gente, viene gente Cúbreme, 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 cúbreme Está ahí en la caja, está ahí en la caja, está ahí en la caja La zona segura está deslapsando El airdrop está llegando ¿Dónde está, Fór? Fór El airdrop está entregado Sí, sí, sí ¿Estás jugando a Fór? No, güey Otras como el chamo Hay varias cajas, aquí va a estar la gente, güey Aquí va a estar la raza Viene gente, viene gente, viene gente, viene gente Aquí está uno, aquí está uno Aquí está uno, aquí va, en esta caja está uno Hay dos, güey, hay dos Yo también trae el estafador No lo veo, no lo veo Está dentro de la casa, güey, está dentro de la casa Aguas, eh Aguas, 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 aguas Aguas, aguas, aguas Aguas, 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 aguas Vámonos, 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 güey ¿Dónde andas? Vente para acá güey, ¿Dónde soy yo? Hay que regruparnos, regruparnos Hay que acercarnos a la zona güey, a la zona Vámonos a la zona, vámonos a la zona Aquí está la caja, aquí está la caja, aquí está la caja No, yo tengo, yo tengo, dale, dale, vámonos, vámonos Corre, corre, no, viene siguiente No agarraste Dale, dale, yo quiero que nos vayamos de aquí a la verga güey Aquí hay gente güey Hay un carro acá adelante Filas, por aquí va a haber gente güey Aquí hay carros Agáchate, 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 agáchate Para oír los pasos güey Allá están adelante, allá están adelante Ya me quedé sin Ya me quedé sin munición güey Ya tengo, ya tengo munición ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vente para acá, ¿Dónde estoy yo güey? ¿Dónde están estos culos? No los veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Flor? Por favor, por favor, por favor, por favor Marriendo, madre, ya no tengo habilidad ¿Dónde están estos culos? No los veo No los veo, no los veo, no los veo Están allá abajo, están allá abajo, están allá abajo Están allá abajo Por allá están Por allá están güey No tienes granadas Es uno, podemos con él, podemos con él Y tiene el ninja, tiene el ninja Lo toqué, lo toqué, lo toqué Está conmigo, está conmigo Lo toqué, lo toqué, güey Lo toqué, dale, dale, tiene el ninja Está tocado, está tocado, güey, está tocado Está tocado, güey, está tocado Tiene el pinche ninja, güey Dale, 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 güey Está bien tocado, güey. Dispárale, dispárale, güey. Si no tienes balas al mi casa. Tienes ninja, güey. Y no, güey. Ay, ya está. Ni pedo. No pude el teléfono. Ni pedo, ni pedo, güey. Con un montón, pero puedo ahí.